a todos los diputados y también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Saludo y celebro antes que nada esta inclusión de entrevistas en este proceso que le permite una mayor transparencia hacia la sociedad y mayor certeza en el procedimiento para elegir al comisionado o comisionada del IDAICRO. Conozco el tema de transparencia. Ustedes han podido observar que he tomado todos los cursos de capacitación que se han impartido relacionados. Gracias. He tomado todos los cursos de capacitación relacionados con el tema de transparencia y también tengo el certificado de competencias laborales para brindar la información que generan los sujetos obligados. Creo que tengo la capacidad de enfrentar retos, de buscar soluciones cuando estos se presentan. Me considero una persona sumamente propositiva. Me gusta trabajar en equipo. Creo que las personas dentro de su individualidad tienen un potencial que cuando se reúne genera mejores logros en el trabajo del grupo. Quiero aportar mis conocimientos en materia de transparencia para lograr el éxito de propósitos y, por supuesto, adquirir más experiencia. Considero que en mis 27 años de servicio en el Gobierno del Estado y en la gestión pública, las personas que me conocen saben que soy una persona que cumple de manera amable y firme también en el trabajo. Conozco las implicaciones de la transparencia y el momento por el que atraviesa actualmente, dada la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones. Ofrezco mi compromiso, porque siempre he sido así, comprometida, para cumplir con la normatividad que conozco, pero también quiero que sepan que estoy convencida, porque eso es algo muy importante, tener el convencimiento como persona, como servidor público, de la importancia que tiene recuperar la confianza ciudadana en la gestión pública de las instituciones. Creo que es importante también dignificar la labor que realizan los titulares de los más de 105 sujetos obligados, encargados de las unidades de transparencia, que solamente en este primer trimestre del 2021 han atendido casi 2.800 solicitudes de información contra 12.351 solicitudes que se dieron en el 2020. Esos son los principales motivos y, bueno, estoy a sus órdenes por cualquier duda o pregunta que tengan al respecto. Muchísimas gracias, diputados. Señora Araceli Pastrana, muy bienvenida. Gracias. Este, tengo una pregunta, no es técnica, no es de la ley, no de las funciones, pero es algo que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención en materia de transparencia. Y pareciera en la percepción ciudadana que el ser transparente para un servidor público a veces se convierte en motivo de un, digamos, de un linchamiento mediático en medios de comunicación, porque hay información que es transparente, se accede a ella de manera pública, están en los portales, pero que a veces, digamos, que puede ser la información polémica y que la ciudadanía en base a ello genera una crítica, en la mayoría de las veces una crítica, pues, no constructiva. Pero parece también que a veces el no ser transparente, el no dar a conocer información pública, parece que a esos servidores les va mejor, porque de alguna manera evitan o no tienen un desgaste. Y voy a poner un ejemplo. Hace algunos años se hizo una solicitud de transparencia, una investigación periodística, y en el tema de Quintana Roo aparecieron información sobre el uso de aviones privados por parte de la autoridad. Y yo recuerdo, fue en todo el país, y yo recuerdo que los gobernantes que dieron a conocer de manera pública y transparente el uso de estos aviones privados fueron muy señalados, pero hubo gobernantes que declararon cero, es decir, que evidentemente ocultaron la información, es decir, no dieron a conocer esa información. Y al final del día, la percepción es que se castigaba más al que es transparente que el que no lo es. Es decir, el que sí lo dijo, el que aceptó es esto, aquí está, es público, es todo, puede ser debatible, pero públicamente el que no dio a conocer la información, el que la ocultó, digámoslo así, no recibe ningún tipo de señalamiento. ¿Qué opinión le merece esto? ¿O qué haría usted para poder, no sé, generar en la sociedad un mayor análisis al momento de conocer la información pública? ¿Y de qué manera se debe de castigar o se debe señalar a quien no está siendo transparente en su cargo público? Bueno, voy a empezar por el final de su pregunta. ¿Quién no cumpla con informar a la población sobre sus gestiones? Pues, debe de ser observado, y en este caso es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública quien tiene la autoridad para sancionar como ente sancionador. En este caso, de los aviones, sí, estoy enterada del tema, en la unidad de transparencia, en este caso, en mi caso, siempre cuido, porque soy la única que trabaja ahí, siempre cuido en cómo dar la respuesta. O sea, no es lo mismo decir me gasté 10 millones de pesos en vuelos por trabajo, que decir, me gasté 10 millones de pesos divididos entre el sueldo de los pilotos, el costo del combustible, el costo de la pista de la renta, el costo de los empleados que están en la terminal, ¿sí? En fin, hacer un desglose. Tiene mucho que ver en cómo responde la gente que está a cargo de las unidades de transparencia. Y obviamente, a veces hay casos en los que cuando se dice eso, no me gasté 10 millones de pesos, fue la gente que de por sí ya no confía en las instituciones públicas, pues, si no les explicas bien como unidad de transparencia cómo se hizo el gasto, ¿sí? Pues, puede suscitarse muchísimas, muchísimas dudas, muchos pensamientos, etcétera, ¿no? O sea, tiene mucho que ver en cómo se responde, diputado, definitivamente. Y, obviamente, cuando tú desglosas el costo y todo, pues sí, cualquier persona lo puede corroborar, ¿no? ¿Cuánto cuesta la renta de la pista? ¿Por cuántas horas la rentaste? ¿En qué horario? Porque a lo mejor fue un vuelo que se realizó de manera nocturna o en la madrugada, o qué sé yo, o a lo mejor algún retraso y costó más, ¿no? Se hizo una extensión, una ampliación de la renta. Todo eso tiene que ver, El mantenimiento de la nave también, por supuesto, porque se supone que se deben de mantener antes y después, ¿no? Cuando suben y cuando bajan, se les debe dar una revisión técnica. Si se hace ese desglose, yo estoy segura que la gente puede tener una percepción mayor, ¿no? Hay que describir bien las respuestas. Creo que ahí radica mucho la confusión a veces. Gracias. Gracias, presidente. ¿Alguien más? ¿Diputados? Bueno, si me lo permiten, yo haré una pregunta. ¿Considera que los formatos y procedimientos para hacer las consultas al instituto son adecuados y entendibles por los ciudadanos? Las solicitudes de información, yo creo que sí. Tienen mucha información porque incluyen hasta los avisos simplificados de privacidad. Sí. y también aquí yo haría un llamado a los ciudadanos de que ya no nos ya no nos dejemos llevar por las cosas fáciles y sencillas sino que nos adentremos en conocer realmente todo el respaldo que tiene una solicitud de información porque nos piden nuestros datos personales también. O sea, eso es muy importante. También saber para qué los van a utilizar cuando hacemos una solicitud de información y bueno, a veces a mucha gente le da flojera leer todo y las letras pequeñitas como dicen, pero lo tenemos que hacer. Este es un ejercicio de transparencia que va desde la persona que te brinda los canales para que tú hagas una solicitud de información como de la persona que quiere hacer esa solicitud de información. Y aquí también es muy importante que los ciudadanos conozcan si se están dirigiendo exactamente al sujeto obligado que tiene la información que están buscando y para eso tienen que leer también hasta los reglamentos porque ahí vienen señaladas todas las funciones de las personas que trabajan en determinada dependencia o institución y muchas veces hacemos una solicitud de información sin saber si la estamos realizando a quien corresponde. Es un trabajo de dos. La transparencia que generamos como instituciones públicas de nuestra gestión de la información que generamos hacia afuera y también la gente que debe de participar para que se genere ese vínculo de comunicación e intercambio de información y que la gente participe también en las políticas públicas por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues así damos por concluida esta primera entrevista. Adelante, sí, diputado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta nada más. Usted, ¿cómo impulsaría la participación ciudadana al interior de la IDAIPRO? Con muchas más campañas informativas hacia la gente, hacia la ciudadanía. O sea, realizando un ejercicio de verdad de comunicación precisamente para que no suceda lo que acabo de comentar, que las personas están ávidas de conocer la información para ver si sus autoridades están haciendo lo que les corresponde en la gestión pública, pero no saben cómo llegar. O sea, creo que a veces se destinan otros presupuestos para otro tipo de cosas cuando se pueden enfocar más en una campaña de comunicación. Yo estudié ciencias de la comunicación social y creo firmemente en la comunicación y en que esta debe ser motivadora también para que la gente se sienta alentada a preguntarle a sus autoridades qué es lo que están haciendo y también un exhorto a la ciudadanía para que no pierdan la esperanza, la esperanza es lo último que muere. O sea, el tema para mí de lo de la transparencia es la falta de credibilidad en las instituciones. Entonces, ¿cómo recuperarla? Tienen que participar porque si no participamos preguntando, solicitando información, pues muchas instituciones continuarán dándonos a conocer su verdad cuando debe ser la verdad que le corresponde al pueblo, de cómo se generan sus políticas públicas, etcétera, y en qué van a parar los recursos públicos. De hecho, concuerdo totalmente con su respuesta. Se debe hacer campañas, debemos incentivar la participación ciudadana, que la gente exija conocer más de cómo se destinan los recursos, sueldos, la transparencia entre todo. Para que Quintana Roo, México cambie, necesitamos usar las herramientas. En este caso, es el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Aún falta mucho y contento de que la persona como usted y los demás que vienen hoy buscando ese espacio tengan esa visión, visión de transparencia. Es cuanto. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada Cobos. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Licenciada Araceli, bienvenida. Gracias. Sí quisiera que nos ampliara y nos respondiera para efectos de transparencia, ¿qué significa el principio de máxima publicidad? Las instituciones públicas deben de dar a conocer la información que generan en todos sus procesos internos, en formatos abiertos y comprensibles para la ciudadanía y que además los pueda manipular. O sea, si me ponen un PDF la información dentro de los formatos que se publican como parte de las obligaciones comunes y también particulares de cada sujeto obligado, la gente no va a poder manipularlos, es muy difícil. O sea, la máxima publicidad es salvo lo que se determina en cuanto a la información que es reservada o confidencial, debe de darse a conocer a la gente. Es el principio de la máxima publicidad. En datos abiertos, que sean accesibles, que la gente pueda manipularlos, generar otros documentos que les sean útiles. Muchos estudiantes solicitan información, mucha gente que está terminando la carrera o ejerciendo algún trabajo, preguntan, por ejemplo, no sé, carreteras, cuántas se construyen, etcétera, pero si se las damos a modo, muy difícilmente van a poder utilizarla. Aquí, repito, es la verdad, pero que sea de verdad no nuestra verdad, la que se dé a conocer para que la gente pueda utilizar la información. Es cuanto a mi participación, diputada presidenta, le agradezco el espacio. Gracias, diputada Cobos. Bueno, así es como damos por concluido esta primera entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Bueno,